Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con grafito y voy a comenzar haciendo una especie de sombrilla para ir dando forma a lo que será una medusa. La parte de abajo que forma una especie de falda, hice un rectángulo y ya luego comencé a dar forma a esa falda. Agrego los tentáculos y voy oscureciendo poco a poco los trazos ya hechos. Lo que no necesito simplemente lo dejo, lo borro o lo difumino. Comencé trabajando con el HB. Lo utilicé recostado en un principio para no hacer demasiada presión y ya luego lo que hice fue enderezarlo un poco para oscurecer la zona. Con ese mismo HB comencé el sombreado. Primero hice un sombreado general, lo hice con un algodón manchado de grafito. Luego comencé a dar un sombreado en algunas partes específicas y lo voy difuminando poco a poco con un difumino de papel. Ahora estoy trabajando con un 6B y luego voy nuevamente con ese difumino de papel. Si no tienes difumino de papel puedes utilizar papel toalla, papel higiénico o algodón. Nuevamente con mi HB voy haciendo trazos que no es necesario, simplemente lo voy haciendo como guía para ir trabajando el movimiento que tiene esta especie de falda. Nuevamente me voy con el difumino de papel. Ya sabes que no es necesario ni obligatorio tener uno, que hay otras opciones. Lo que hago es que lo utilizo para suavizar y extender el grafito de ser necesario. Con un 5B voy a ir dando sombra en esta zona. Nuevamente voy con el difumino. Voy trabajando poco a poco. No es necesario ir difuminando todo el tiempo. Se puede trabajar de principio a fin sin difuminar. A mí me gusta hacerlo, pero la otra opción sería donde necesitas ese sombreado más claro ir quitando la presión o cambiar a un lápiz más duro. Por aquí voy nuevamente difuminando, haciendo que esos trazos se suavicen, esas líneas, las partes más oscuras, el oscuro más intenso lo estoy trabajando con el 8B y los oscuros menos intensos con el 5B. Por aquí voy agregando también un poco de forma o movimiento a esta especie de falda. El proceso es repetitivo en cada una de ellas. Voy con el 8B, difumino y por aquí voy a comenzar a dar un poquito de sombras en estos tentáculos. Estoy utilizando el 2H para esto. Estoy notando que estoy perdiendo un poco ese tentáculo con el 2H, así que procedo a oscurecer un poco más y me fui con el 5B. Agrego tentáculos en todas las partes que voy creyendo que es necesario y ya luego que voy conforme con el resultado, entonces voy a comenzar a sacar los claros. En mi caso pues yo voy a estar trabajando con la goma moldeable, pero puedes utilizar la que tengas a la mano o la de tu preferencia. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye, bye. Gracias.